chicos antes de empezar el vídeo quiero desearles una feliz navidad a todos que todos la pasen bien hoy en familia y que el día de hoy el niño jesús o como se llame en el país suyo papá noel santa claus les traiga muchos regalos y espero que la pasen muy bien en esta navidad y si chicos como lo llevan en el título del día de hoy vamos a ver lo que sería la información de por qué no va a haber tienda misteriosa este mes ustedes ya saben que por si las tiendas misteriosas salen del 21 al 23 y ya estamos a día 24 y no ha salido ninguna tienda misteriosa entonces se confirma que este mes no va a haber tienda misteriosa lastimosamente garena no sé qué pensó que no quiso traer tienda misteriosa en esta navidad esperemos y para la próxima si traiga alguna tienda misteriosa y esto se debe a que acaba de salir un nuevo supermercado ya salió en lo que sería esta región vamos a pasar a mostrárselo rápidamente acá sería el supermercado con un nuevo dinosaurio que va a estar mega épico en mi caso me gustó este supermercado sería más o menos ese que están viendo ahí chicos donde nos va a estar dando un descuento mega épico ahí está 380 diamantes del dino un emote y cajas de arma what the fuck que oferta vamos a ver por acá otro uy 370 con tiques vamos a ver sin el emote y los tiques a ver cómo nos da 400 no está tan perdón pero si está 360 ahí está chicos más o menos por esta razón no va a haber tienda misteriosa porque agregaron un supermercado con un nuevo dino ustedes ya saben que yo anteriormente les traje esto para que ustedes pudieran obtener lo que sería este dino en este caso se llama don friendless dino creo que es un dino hueso yo le digo dino hueso a estos chicos y ya esto quedó dino hueso esto estará saliendo también próximamente en nuestra región creo que para el día de mañana ya estará disponible no sé o no sé si cuando esté subiendo el vídeo ya esté disponible pero por esta razón chicos no va a haber tienda misteriosa ya que obviamente pues ustedes ya saben que cuando sacan un supermercado cuando sacan un descuentón no hay tienda misteriosa entonces ahí está para que ustedes vean de todas maneras no estoy confirmando que no vaya a haber tienda misteriosa pero ustedes ya saben que esto de por si sale del 23 a esta época y vean ya hoy es 24 de diciembre por cierto feliz navidad y espero que la pasen bien como les dije al inicio espero que todos sus deseos se cumplan y que todos la puedan pasar con su familia ahí estaría más o menos chicos el evento ustedes ya saben que pues lastimosamente no va a haber tienda misteriosa pero traieron un supermercado con un descuento muy muy épico que en mi caso me gustó este descuento vamos a ver cuánto vale esto acá no vamos a ver ahí estaría más o menos un descuento buenísimo vamos a verlo 420 por todo esto chicos me gusta me gusta el descuento vamos a ver por acá con un emote 430 con una caja de arma 430 el más barato chicos creo que es este que sería estos dos creo que es este 360 con el dino ticket de la incubadora y ticket del arma royal está bastante épico entonces si chicos por esta misma razón no va a haber tienda misteriosa este mes entonces comenten ustedes abajo que opinan sobre esto y pues nada chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó apóñenme con un like compartan el video con todos sus amigos comenten que les pareció este video y ahora si chicos pueden hacer nada más yo me despido nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!